No, no, está apagado, está apagado. Que yo me acuerdo, pero déjame verlo. Yo quiero saber qué es eso. Yo tengo como una hora, pero... Está allá abajo, puente. ¿Qué es eso? Es una fruta, pero no se lo sabe. Nípero, sí, pero tiene otro nombre. Tiene otro nombre. Mira la fruta de prestigia en su foto. Señores. Se le dice mamón. Ah, no sé lo que es, pero yo quiero saber qué fruta es. Es la forma de cómo se come el nípero. Sí. Pero que está raro. Pero está chulo. La forma, la forma. La forma está chula. No sé lo que es. Está chula. Está muy chula. No, no, es que me extraño. Dije qué fruta es esa. De verdad que no sé qué fruta es. Debe faltar algo, porque todas frutas en el medio tienen algo. Está chula, está chula.